Deja ver tus tentaciones No voy a hacerte mal Cuéntame tus ilusiones Soy un hombre real Acércame tu cuerpo Que necesito sentirte amor Bajo las alas entra En mi voz Bendita amor Bajo las alas entra En mi voz Bendita amor C Voy' a abrir tu ventana Quisiera en un sol El amor En tus alianzas Quiero hacerlo como Acércame tu cuerpo Que necesito Sentir de amor Para por las horas Entrar En tus alianzas Sentir de amor Para por las horas En tus alianzas Quiero ser En tus alianzas 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 En tus alianzas